Estamos en los estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, la radiocooperativa.uy y la RU, la FM en la Argentina, y tenemos el tremendo gusto de tener en nuestra pantalla y en contacto con Ana Ferrari, arquitecta. ¿Dónde te encontramos, Ana? Yo vivo en Brasil, en San Pablo, de donde trabajo, y un poco también en Buenos Aires, trato de estar bastante en Buenos Aires, pero mi local fijo es San Pablo, donde vivo. Bueno, nada, te empiezo a contar un poco. Sí, contame, contame primero cómo naciste en San Pablo, porque tu abuelo se exilió en Brasil, fue por ahí que estás allí viviendo. Sí, exactamente. Bueno, la historia empieza cuando en los años 70, León, tanto León, mi abuelo, como mis padres, Pablo y Patricia Rousseau, todos militaban de alguna forma, ¿no? León no era militante directo, pero era peronista, en fin, tenía todas sus cuestiones políticas, y bueno, mis padres eran militantes del PO universitario. Y en los años 70, cuando lo empezaron a buscar a Ariel, que es mi tío, bueno, todos ya estaban bastante clandestinos. Mis padres vivían en Córdoba, con mi hermana, que tenía seis meses, y en fines del 76, allanaron la casa del hermano de León en Castelar. Y ahí, bueno, toda la familia se decidió a irse de Argentina. Ariel en esa época ya hacía un tiempo que no estaba en contacto con la familia, solo se comunicaba por carta, llamaba muy pocas veces, y bueno, entonces, todo el núcleo mío familiar, que serían León y Alicia, mis abuelos, mis padres, Pablo y Patricia, con mi hermana, que tenía seis meses, Florencia, y María Lí, que es la hermana de mi papá, y Marcelo, con su hija Julieta, se vinieron todos a Brasil. Vinieron a Brasil porque tenían amigos argentinos que vivían acá, que les prestaba una casa, mi papá era matemático, y tenía un contacto en la Universidad de Río, que lo indicó para la Universidad de San Pablo, y así vinieron un poco huyendo, cruzando la frontera, por barco, todo con una bastante dramática toda la salida de Argentina. Y bueno, en esa época vino también la novia de Ariel, Liliana, vino con nosotros, vino con mi familia, y después Liliana se decide volver a Argentina para buscarlo a Ariel, y ahí la agarran a Liliana también. Entonces, en fin, fue una época muy, muy dura, muy triste, y León, bueno, León se instaló en San Pablo, donde había muchos artistas y amigos argentinos, y empieza toda una parte de su carrera, fue cuando él se para de dedicarse a la fábrica, tenía una fábrica pantal de elementos químicos para la industria, en fin, una fábrica en Castelar, y él cuando viene a Brasil se empieza a dedicar únicamente al arte. Tenía un aporte de la fábrica por un tiempo, que lo ayudó a mantener la familia y mantenerse. Pero en Brasil él empieza entonces a dedicarse al arte, y bueno, Brasil lo... Él influenció el arte brasileño y Brasil lo influenció a él, es muy interesante, es muy lindo ver cómo León es absorbido por la cultura brasilera y por todo el tema de una gran metrópolis donde él se vino a vivir, que era San Pablo, que ya era una ciudad gigante, y cómo todo eso lo sobrepasó también, ¿no? Toda la movida, pero también todas las cuestiones que también fueron muy lindas que él pasó en Brasil, me parece. León era ingeniero, era un profesional universitario, ¿no? Sí, sí, él en realidad era ingeniero químico, pero se empezó a dedicar al arte, bueno, él cursó la carrera de ingeniero y se dedicó a la ingeniería como profesión, tuvo esa fábrica, primero en Castelar y después en Córdoba, en Villa Allende, y él, bueno, eso fue lo que le posibilitó mantenerse durante muchos años, ¿no? Él igualmente desde los años 50, cuando se va a Italia por el tema de la enfermedad de María Lee, María Lee tuvo una meningitis gravísima, con tres años, y él se va a Italia porque ahí se supo que había un tratamiento sin penicilina, si no estoy equivocada, donde los chicos podrían sobrevivir, ¿no? Igualmente él llegó a Florencia y ahí ya le avisaron que María Lee quedaría sorda, a pesar de que la salvaron y ella es sorda, pero estuvo, bueno, recuperó su salud completamente, estuvo un par de años viviendo, estuvieron un par de años viviendo allá, y bueno, después cuando volvieron a Argentina, ella hizo toda una educación súper especial de aprender a leer labios y bueno, y de incluirse en la, inserirse en la sociedad naturalmente, ¿no? Fue muy lindo porque ella pudo cursar la escuela, la universidad, es una especialista pedagoga, y todo eso le fue posible porque se recuperó muy bien socialmente, ¿no? del tema de no tener la audición, por haber aprendido a leer labios, y por haber tenido mucho apoyo familiar también, en fin, es una luchadora, un ejemplo. ¿Y ella vive dónde? Ella vive en Buenos Aires y tiene tres hijas, que son Julieta, Paloma y Maitén, que son mis primas. Paloma y Maitén nacieron en Brasil, como yo, y en total somos siete nietos de León, en orden. Julieta, Florencia, Ana, Paloma, Maitén, Carlos y Julia, que son hijos de mi padre, brasileros, que tienen, son más jóvenes, tienen 30, alrededor de 30 años ahora. Contame, Ana, esta es una huida, era un montón de gente huyendo, ¿dejaron sus casas, dejaron todo tal cual? ¿Cómo fue esa? Se escape. Dejaron todo, dejaron todo, quemaron, quemaron todo, mi mamá siempre cuenta que la colección de libros, la biblioteca, se la dejó al carnicero, el carnicero se la cuidó, y en un cierto momento le dijo, perdón, pero la voy a tener que deshacerme de esto, porque me vienen encima, así que les quemaron todo. Vinieron sin nada, se quedaron sin nada, no tienen recuerdos, no tienen nada de esa época. Es muy impresionante. a tu abuelo, en ese momento ya tenía un proceso creativo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con todo eso? Sí, León y Alicia mantuvieron el departamento de Reconquista, que ya tenían, creo, si no estoy equivocada, ya lo tenían antes de que vinieran a Brasil, y mantuvieron bastantes cosas, sí, él, qué sé yo, hay muchas historias, hay muchos ejemplos, por ejemplo, el avión, el Cristo crucificado, León se lo dejó en un depósito a un señor, y desapareció, o sea, León nunca más volvió para preguntarle, nunca más no, volvió 10 años después, en el 76, creo, le dejó a un depósito el avión, desmontado. Y cuando empieza a volver, a partir del 85, cuando vuelve la democracia, va al depósito, y el señor que está en el depósito le dice, sí, 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 se lo guardé, y lo encontraron todo despedazado, ¿no? Como es, o sea, el avión para un lado, el Cristo por el otro, el Cristo le sueltan los brazos, y recuperó esa obra, porque el señor del depósito se dio cuenta de que eso era una obra y que había que guardarla, ¿no? Es muy linda la historia, entonces, es espectacular. Después, por otro lado, hay una historia del, nosotros no sabíamos que León metió, nosotros no sabíamos, es una obra que hizo León en esa época, en los años 70, fines, justo antes de irse, donde él recorta pedazos de diario, donde, del diario del día a día, tiene 78 páginas con recortes de diario, y ahí, este, va contando el diario de que se encuentran tres cadáveres en la costa, desaparecen dos niños, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de noticias que estaban en esa época. Y él le pone ese título bastante irónico, que es nosotros no sabíamos como para ilustrar lo que mucha gente dijo después, ah, no sabía que había una dictadura, ah, no me di cuenta que mataban a gente, ah, no, no vi que desaparecieron gente, a mí no me pasó nada, ¿no? Entonces, y esa obra, como era una obra muy explícita, una de las obras creo que más explícitas de León, él la metió en un sobre y la mandó por correo a un amigo afuera y le dijo, guárdamela, no me acuerdo ahora quién era, después te puedo buscar. En fin, cosas así, en esa época, la verdad, la llegada a Brasil también, mucha solidariedad, mucha generosidad de todos, de amigos, de colegas, de artistas, y la verdad, la verdad que... y la verdad, la verdad, de la verdad. Y la verdad, la verdad, ¿no? ¡Suscríbete al canal!